Chicuelo, hemos vuelto. Acuña, Flashback. Una carta, por supuesto, maravillosa como todos los años. Siempre tiene una carta súper completa. Alto, alto, 1.72, eso sí. Zurdito con 4 skills, 5 pierna mala. Chicos, locura de carta, lo tiene todo. Vamos directamente a la jugada. A esta altura de juego, chicos, yo les recomiendo hacer todo tipo de cartas porque la mayoría valen la pena. Si es que es... O sea, bueno, la mayoría de cartas no es que valga la pena. La mayoría de cartas son buenas cartas. Es complicado que a esta altura de juego salga una carta mala en SDC. Entonces recomiendo hacer todas las cartas que ustedes vean, que les puede ayudar, les puede servir, les puede hacer disfrutar sobre todo. Porque ya a esta altura da lo mismo el rango que uno hace. Las recompensas ya son más flojitas. No es como cuando estábamos en los Tots, que hay cualquier Player Pick o un sobre de Tots transferible valía la pena. Ahora están casi todos los Tots en descarte. Hay muchos que ya son mucho peores que incluso las cartas de objetivo que están sacando. Entonces ya no vale tanto la pena tratar de armar el mejor equipo a base de SDCs. Igual pueden venir SDCs potentes, pero las medias creo yo que las van a seguir regalando. Igual en los objetivos y todo eso han regalado muchas medias esta temporada. Creo que quedan dos semanas para que se acabe, ¿cierto? Y después yo creo que van a seguir regalando. En fin, lo que quiero decir es que cartas como esta, como Acuña, para mí son cartas... No creo que sean obligatorias en el sentido de que sí o sí van a mejorar tu plantilla. ¿Ya? Hay muchas cartas que por ahí están en 200.000, 100.000 incluso, que te van a hacer un trabajo similar. No es que sea una carta tan diferencial. Pero sí te puede dar un disfrute distinto porque es una carta con cualidades únicas también. Me gustó mucho el boost que tiene cuando acelera. Es muy divertido, chicos. Es muy divertido el huevo Acuña, así que... Por ese motivo yo digo... ¿Por qué no hacerlo si es una carta que a ti te interesa? A esta altura la verdad es que... Si no aprovechan el juego ahora... Entonces, ¿cuándo? Porque después ya... Como pasa todo el año, después uno las cartas las tira a la basura. Tiras cartas muy buenas a la basura para... Para los clásicos 10-85, que después... Todo se recicla en otro sobre y al final... Esto se convierte en un tema de colección de cartas, ¿cierto? Ya no tanto de armar tu mejor equipo, si... Después ya... Yo creo que sobre todo a esta altura ya casi nadie quiere jugar realmente. Quieren abrir sobres nomás. Más que jugar. Así que por eso, chicos. Háganse esta carta si les interesa. Muy rica carta, ¿eh? Divertido. El huevo... A coño. 130.000 monedas. Háganselo igual, no más, chicos. Igual. ¿Cuánto cuesta? Bueno, ¿cuánto pide? 88.000 y un IF. 85.000... Bueno, yo me he hecho mucho de SBC basura. Icono. Todo está asegurado. Tal por cual. Y las medias las sigo sacando, no sé de dónde. Son objetivos que uno no se da cuenta. Los SBC diarios y todas esas cosas. en donde uno saca muchas medias de gratis, ¿cierto? Entonces, bueno, todo esto vuelve. Igual las cartas están muy baratas. Muy, muy baratas. Un 88 de media que te cueste menos de 100k es que está todo botado. Está todo botado de precio. Yo lo pagaría en el mercado. 130.000 por un acuña así. Yo lo pagaría, la verdad. Así que, pero igual no creo que te salga a menos que no tenga ninguna media por hacerte CBC Casino. Claro, tendrías que pagarlo. Igual lo pagaría yo. Por el disfrute, ¿cierto? Netamente por eso. Bueno, cual quiero revisar. Esta es una carta MC MCD. Voy a revisar MCD de la liga. Tenemos, me parece mejor que Luquita, me parece mejor que Pedri, más completo. Me parece mejor que Depay. Si te gusta el live skill, obviamente no. Pero me parece mejor. Busquets de MCD puro me parece mejor. Sergio. Benzema no lo probé. Valverde me parece mejor a Acuña. No sé por qué. Llorente no lo probé. De Jong este, yo creo que no es mejor. Y bueno, esas son las cartas comparables. A ver si hay MCD. Bueno. El rey de los MCD, chicos. Milinkovic. Eso está clarísimo. Si tiene a Milinkovic y está feliz. Ah, Toni Kroos. Que este lo he probado ya bastante. No le hice review porque me dio, bueno, no estaba en condiciones de hacer video. Es una locura de cartas, chicos. Muy, muy rica carta. Muy, muy, muy rica carta Toni Kroos. Antonio. Antonio. Llevo como dos FUT Champions ya con esta carta. Espectacular. Espectacular, chicos. Claramente esta es una de las mejores del juego para mí en estos momentos. Es que lo tiene de todo. Menos cabezazo, pero el resto... Me gusta cómo le pega el arco, el regate que tiene, la esquina, la pata mala. El pase en 99. No, chicos, defensa. Alto, alto. Es una carta, pero excepcional. No sé por qué. A ver, espérate. MC, la liga. Esto es una rareza. Porque me apareció acá Toni. Y es 97 de media. Mentira, ¿dónde está el desgraciado? Ah, claro, es que estoy viendo MCD. Espérate. Estoy loco, chicos, estoy loco. Claro, MCD ahora sí aparece. De Jong está muy caro. No hay duda. No hay duda, chicos. Recomendadísimo a cuña. Háganselo si tienen ganas. Si no, no se lo hagan. Seguramente tienen un equipo ya bastante completo antes del próximo evento. Pero si les interesa, les digo ya que es una buena carta.